En abril de 1973, esta casa entró en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Aquí, en el 907 Coral Way, vivió desde pequeño George Merrick, fundador y urbanizador de la ciudad de Coral Gators. La ciudad toma su nombre de la casa. La casa está construida de piedra de coral y tiene un techo que la arquitectura es típico del norte y que en inglés se llama un gable, así que Coral Gables. Construida en 1910, escaleras de madera, nichos en las paredes, en general, una estructura fascinante. Tiene techos altos, tiene muchísimos closets y son closets sumamente grandes. Y una curiosidad increíble para mí es que las paredes son de lo que se dice en inglés venetian plaster, o sea, es un estuco veneciano que refleja la luz y hace que la casa se mantenga a una buena temperatura. George Merrick fue comisionado de Miami-Dade representando al Distrito 1. Se le acredita haber convertido a Coral Gables en una joya con gran influencia española en su arquitectura. Y en la casa de Merrick hay artículos originales que lo atestiguen. Cuando el rey de España, Felipe XIII, averigua que en el sur de la Florida han construido una ciudad en el estilo del sur de España y que el pueblo va a tener una sección donde hacen muebles, tejas, ropa parecido como el sur de España, el rey le manda entre 12 y 15 muebles para que la gente sepa cómo copiar correctamente muebles españoles. Es una casa amplia y moderna para su tiempo, donde su dueño procuró la comodidad disfrutando de lo que en aquellos tiempos era un lujo y hoy resulta convencional. En el patio hay una estatua de bronce de una mujer sentada. Se trata de Altía, la mamá de George Merrick. La entrada a la casa solo cuesta 5 dólares. Ingresen a telemundo51.com para ver mucho más. De Miami, ayer y hoy.